Pues yo le digo Pásate campeón, bienvenido ¿Aquí vives? ¿Te gusta? Pásate, siéntate ¿A ti no te invité? ¿Tienes hambre? ¿Quieres que te traiga leche? Vale Chau, chau Deja de estar moviendo ese pie Tú estás en tu casa como para estar haciendo lo que quieras ¿Tú? Acábate todo eso Y ahí te tiras a dormir, chau Mañana lo que hago contigo Bebe ¿Sabes? No deberías hacerle mucho caso Porque está un poquito Desde el primer momento en que tu voz me habló Me sentí presa de una curiosa atracción Quise fingir una ordinaria situación Después yo estaba en tus brazos Hoy con tus besos me deshago Soy vulnerable a tu amor Controlas todos mis espacios Vulnerable a tu amor Y quiero amarte hasta morir Vulnerable a tu amor Tan miedoso de perderte Ponerable a tu amor Y quiero amarte hasta morir Ponerable a tu amor ¿Qué onda carnalito? ¿Cómo estás? ¿Tendrás un juguito de naranja? ¿Y esto? ¡Ah, chinga! ¿Y tú quién eres? La de mí ¿Y tú también eres el amigo de mi hermano? No Él es amigo mío, es Alex Qué bueno que eres real Y no eres mi amiguito imaginario, ¿eh? Pues qué bueno hubiera sido que fuera imaginario Lo que estuviera alguien ahí tirado en ese sillón ¿Quién es el cachorrito? Soy llamado Es Vladimir Hermano de Sebastián Medio hermano Es la otra parte de herencia que me dejó mi padre Una de sus tantas aventuras ¿Y qué es el medio hermano? ¿Te gustan los hotlays? Sí ¿Mucho o poquito? Mucho Pues no te veo convencido Aquí en la esquina venden unos deliciosos ¿Te das y vamos? Sí, ya me quedo tranquilo Vamos Ponte los zapatitos A ver, solamente me los pongo Venga Eh, ¿volvemos? Vamos por unos hotlays Igual estaría genial que ya no regresaras Ya te lo puedes quedar Eh, ¿vamos? Sí Venga Venga Con cuidado Sí Sí, no te preocupes Venga 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 Y para ahora Toca con más cuidado No, no te preocupes 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 Y sean felices para siempre Ya cállate Jimena Ya deja de estarme echando mala suerte Suficiente tengo con lo que me está pasando Como para que vengas y me digas también Estas estupideces ¿Qué vas a hacer con el niño? No sé, lo he estado pensando Toda la noche Maldigo la hora en la que llevo Si escuente a mi vida Sebastián, no hables así Además sabes que cuentas conmigo Para todo, ¿no? ¿Y cómo? ¿Por qué tanto interés? Si apenas lo conoces No se trata del tiempo que conoces a una persona Para ofrecerle tu ayuda ¿Y él quién es? Él es Alex Alex Jimena Oye güey ¿Qué te parece si te llevas al niño Y le compras un helado a vano? Por favor ¡Vlady! ¿Quieres un helado de chocolate? ¿Me acompañas Jimena? No, aquí me quedo Anda ve ¿Me traes uno también a mí? Por favor Bueno, está bien Chocolate Eres muy rato Gracias ¿De qué? ¿Por qué? Pues... Por todo lo que has hecho en estos días Te has portado tan buena onda conmigo y... Yo simplemente he sido un pata No tanto ¿Por qué lo haces? ¿Qué cosa? Eso Estar al pendiente de mí Estar En lo que es lo que me falta Comenzamos con el pie izquierdo Es todo Anda, vamos Diviértete con Vladimir Date una oportunidad para conocerlo ¿Por qué le das tanta importancia a ese escuincle? ¿Por qué lo tratas así? Él no tiene la culpa de lo que hayan hecho sus padres Ni de tampoco la desilusión que sientes con el tuyo Él... Solamente te tiene a ti Y te necesita Date cuenta, Sebastián Le estás... Le estás... Haciendo la vida imposible Le estás rechazando a alguien que no se lo merece No sé, mi cabeza aún no puede procesar tenerlo en casa Me va a costar trabajo y voy a requerir mucha ayuda Te propongo algo Yo me voy a hacer cargo del niño en las mañanas cuando tú vayas a la escuela Así no tendrías pretexto para no estudiar y para no acabar la carrera Y no voy a aceptar uno por respuesta Además ya me puse en contacto con amigos que son psicoterapeutas Para ayudar al niño con lo de la muerte de su madre Seguramente va a mejorar Bueno, entonces te veo mañana Pues ya quedamos, ¿eh? Hola, aquí Acá está Teo Cuánto tiempo sin vernos, ¿verdad? Hola, Martín ¿Dónde haces de tu chichipo? Pues por ahí anda, ya sabes, de galán en galán ¿Tal para cuál? Oye, espérate Necesito platicar ¿Platicar? ¿Sabes hacerlo? Sí, en verdad, platicar sin pelear Por favor ¿Sobre qué? ¿Cómo estás, Sebas? Sebas Ni siquiera te importa Por favor, de verdad no quiero pelear Solamente quiero hablar Dame la oportunidad de mostrarles que he cambiado No soy el mismo que conocieron antes ¿Oportunidad para qué? Para demostrarles que cambié Para que confíen en mí Ajá, ¿y cómo por qué le interesa a nosotros? Porque les hice mucho daño Porque estoy arrepentido Por favor, dame una oportunidad Tienes cinco minutos ¿Te ha sanado muy rápido ese mocoso? No le digas así Es un niño adorable Además, es imposible no quererlo El que me sigue costando trabajo es... Su hermanito ¿De qué te hace pensar eso? Sebastián Desde hace tiempo He notado una barrera No sé, siento que no quieres dejarme ir más allá Mira Eso del amor en una relación Es algo que no existe Es algo absurdo ¿Y quién habló de amor? Aunque, pensándolo bien ¿Por qué no hacerlo? Ya Varias experiencias he tenido muy malas Como Para volver a caer en eso Ya Fue suficiente Pero de las experiencias aprendes, Sebastián Te he demostrado que soy distinto a todos los demás, ¿no? Si tan solo Me dieras Una oportunidad Ok, a ver Supongamos Que yo quito esa barrera que tú dices que tengo Supongamos que te invito a salir Vámonos Un par de días Tú y yo Solos Tiempo para nosotros ¿Qué dices? Pero, ¿y quién se va a hacer cargo del mocoso? Seguramente si se lo encargamos a Alex No va a decir que no ¿Qué dices? ¿Y a dónde iríamos? ¿Qué más da? Confía en mí ¿Qué dices? Gracias.